Son las 6 de la mañana, 26 minutos y entrando en el desarrollo de las principales noticias, ya tenemos a Juan Alfredo Cuenza, quien es el alcalde electo del municipio de Arauca y sobre todo refiriéndose a ese tema de la cancha de los guires, donde dice que la mayoría de elementos hurtados están llegándose allí, que allí es donde se están recuperando estos elementos y que si esta administración no alcanza a realizar el proceso de desalojo, él lo haría en las primeras semanas del mes de enero. Juan Alfredo Cuenza, alcalde electo del municipio de Arauca. Hola, muy buenos días. Bastante preocupado con lo que se viene presentando en el sector de los guires. Todo, absolutamente todo lo que se roban y hurtan en Arauca va a terminar en el sector de los guires. Donde los mismos habitantes, donde las mismas víctimas, donde los mismos araucanos que les son hurtados sus pertenencias, tienen que desplazarse hacia el sector de los guires, internarse dentro de este sector y pagar recompensa para que le devuelvan sus objetos. Por eso mi determinación es que el sector de los guires se tiene que acabar. El sector de los guires tenemos que hacerle un desalojo inmediato para poder acabar con esta maraña y con este sector que viene acabando con la tranquilidad de los araucanos. Si no somos capaces de acabar con el sector de los guires, el sector de los guires viene acabando con la capital araucana. Por eso mi determinación como alcalde electo del municipio de Arauca es que una vez tomemos posesión vamos a hacer de inmediato la intervención del sector de los guires con contundencia, con mano dura, con la fuerza pública, porque no vamos a permitir que eso siga ocurriendo en la capital araucana. Bueno, ahí está Juan Alfredo Cuenza, quien es el alcalde electo del municipio de Arauca, pues hablando sobre este importante tema de la cancha de los guires, sobre lo que se piensa hacer y lo que se va a hacer. Y la verdad que a buena hora pues llega esta parte judicial donde resuelven este derecho de apelación que hicieron algunas personas y de inmediato pues nos dice que se tomará las acciones en la administración de él si esta administración no alcanza a realizar el desalojo de la cancha de los guires que la verdad pues tiene a mucha comunidad del departamento de Arauca y sobre todo la capital preocupados por allí que se ha convertido como estilo de un bronze y la verdad que ya se tiene que cortar de raíz, ya está, bueno, es importante fallo donde resuelven que se tiene que hacer el desalojo.